En el Congreso de la República se está discutiendo en sesión lo que será el presupuesto de la Nación para el año 2018. Marielos García está presente allá en el Palacio Legislativo y tiene la información. Adelante Marielos, vamos contigo. Muy buenas tardes, Sandy. Como ya te lo indicabas, yo me encuentro a las afueras del Congreso de la República. El día de hoy se tenía una sesión plenaria. Sabemos que los diputados se encontraban en una sesión permanente en la cual se discutió acerca de la Ley de Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Dados. Datos Genéticos, la cual fue aprobada el día de hoy. Luego de eso se presentó una moción privilegiada para poder conocer el presupuesto 2018, la cual fue aprobada por 81 diputados. En este momento se encuentra todavía en proceso, en primer debate. Sin embargo, queremos mencionar que nosotros nos hemos trasladado hacia el área de afuera, ya que en horas de la tarde, debido a que se estaba tratando este tema, manifestantes, los cuales pertenecen al Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, se hicieron presentes a este lugar para poder exigir que de ser conocida hoy el presupuesto del 2018, se le solicitaba al Congreso de la República que se incluyera dentro de este presupuesto un artículo que los fondos no ejecutados por los ministerios sean transferidos al Ministerio de Educación. Hace unos momentos, Andri, podría mencionarte que alrededor de unos 10 minutos, pues, los maestros que se encontraban en este lugar, eran alrededor de 500 maestros, se retiraron debido a que el líder del sindicato, pues, tuvo comunicación con los diputados y ellos le comentaban, pues, que esto iba a tener un proceso, lo cual se podría platicar con él el día jueves. Por eso, pues, ellos han decidido retirarse de este lugar. En este momento podemos observar que ya la Policía Nacional Civil, pues, ha quitado el listón que se encontraba sobre la novena calle de la novena avenida, que estaba, pues, obstaculizando el ingreso sobre esta avenida y el Congreso de la República, que también, pues, tenía problemas en el ingreso de la octava avenida debido a que eran bastantes maestros los que se encontraban en este lugar. Al momento, pues, ya se está tratando de tener el control en este lugar. También acá se hicieron presentes autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues, para poder velar de que no se ocurriera ningún tipo de incidente. Podemos observar que el tráfico en estos momentos, pues, sí, se encuentra un poco complicado, lo cual podría cambiar debido a que ya se está abriendo el paso en este lugar. Vamos a tratar de caminar un poco sobre este lugar para que ustedes observen cómo se encuentra el tráfico en este momento, ya que alrededor de 500 maestros se han retirado de este lugar. Y debido a que estaban cerradas estas calles, pues, sí, complicó por bastante tiempo el tránsito vehicular, Andy. Muchas gracias, Marielos. Bueno, y usted sabe, esto es normal. En la época que se discute el presupuesto, empieza a la estira y encoge por parte de los diferentes ministerios. Normal, me refiero a los maestros que estaban ahí y ya se van a ver otros ministerios, otras personas que llegan a pedir ampliación presupuestaria. Lo más normal en época de discusión del presupuesto para el año siguiente.